Federación Nacional de Cafeteros de Colombia No es solamente la persona, las familias caficultoras que sembramos el café Mejor dicho, toda la cadena productiva del Café de Colombia Aquí en Cafés de Colombia Expo En la feria de cafés especiales más importante de Latinoamérica Y con tremendo invitado empezamos nuestra aventura Sebastián, bienvenido Gracias, profesor ¿Cómo vamos? Muy bien, acá llegando con ganas de conocerlo Venga, ¿cuál es la expectativa suya, Sebastián? Solo llegué y vi un montón de caficultores, un montón de empresarios, un montón de toda la gente del sector Estoy con ganas de aprender un montón Ustedes se preguntarán, bueno, y Sebastián, ¿quién es? Pues les cuento que Sebastián me escribió al correo electrónico, me llamó y me pidió Vio, profe, yo quiero ir allá ¿Usted es chef? Yo soy gastrónomo Gastrónomo no es una persona que cocina Pero es una persona que está envuelta en todo el sistema alimentario Es una persona que conecta, sea el productor, sea el que consume Pero lo comunica O sea, es una persona que realmente conecta el sistema Mejor dicho, sean todos bienvenidos a Cafés de Colombia Expo 2018 Y a las aventuras del profesor Yarumo Allá arriba en aquel alto Donde nace la quebrada Había un monte muy bonito Y el agua en que faltaba Pero un monte irresponsable Llegó el monte y lo quemó Ya no hay pájaros ni leña La cañada se secó La gente al veces sin agua Tantas de golpe se puló Con bien los pajaritos Y el agua también volvió Ay, ¿le siente la acidez a este café? Está buenísimo Uy, delicioso, del departamento de Tolima Según vemos ahí, ¿cierto? Pero, ¿cuántas regiones tenemos acá? No, pues Sebastián, que le cuento Es que son 22 departamentos en Colombia que producen café Pero venga Sebastián, cuéntenos ¿Por qué le dio por llamarme, escribirme? ¿Por qué quería estar aquí en Cafés de Colombia Expo 2018? Mira, son 5 años que llevo viajando por el mundo Conociendo un poco la gastronomía de diferentes países Italia, Estados Unidos, Perú, Bélgica, Francia, Alemania Pero mira, cada vez que viajo Me doy cuenta que soy colombiano Y la identidad te hace regresar al país Y qué producto nos representa El café ¿Usted qué conoce de la cafeicultura, del café de Colombia? Me parece que Colombia es más conocida afuera que adentro En el tema del café Todo el mundo nos reconoce la calidad que tenemos Y cada vez que yo voy Amigos llegaban con vinos italianos Yo llegaba con una mochilita Y mi paquete de café ¿Qué tenemos? Tenemos variedades de extrema calidad Tenemos sabores que a veces ni siquiera conocemos Pero que estamos empezando a conocer Y eso es lo que quiero hacer Llegar a Colombia Porque todo el mundo conoce el café Pero es en Colombia donde tenemos que empezar a hablar de café de calidad Ahora Sebastián le cuento 540 mil familias caficultoras 886 mil hectáreas en café Si Colombia es café Pero Sebastián No es solamente las familias caficultoras que estamos comprometidas con el tema de café Quiero conocerla y quiero tratar de descubrir ese mundo magnífico del café desde Colombia Bueno Sebastián, le voy a poner una misión muy sencilla Yo le voy a ir presentando a amigos a medida que vamos avanzando en la feria ¿Listo? Listo Ayúdeme a hacer aquí las aventuras del profesor Yarum Pues acá estamos en el mejor lugar que se puede hacer Y a conocer Hemos dicho Sebastián Vámonos a trabajar para que mostremos a todo Colombia y a todo el mundo Cafés de Colombia Expo 2016 Oiga Por favor Placerazo Y dígame pues algo en italiano pues ahí para la despedida Bienvenuti en Colombia Bienvenuti al mundo del café Bienvenuti al Expo Café Colombia Tenemos que hacer del consumidor colombiano el paladar más exquisito de café que exista en el mundo Este es el evento de los cafeteros colombianos Aquí queremos que el productor sienta el fervor de tener en su finca café de mejor calidad en el planeta Nos encontramos frente a esa dinámica cada vez más promisoria de generación de opciones Desde la complejidad teniendo como común denominador la innovación en lo social, en lo ambiental, en lo productivo Y también la innovación en términos de la realización integral cada uno como persona Para iniciar el recorrido por la feria Sebastián tuvo la suerte de conocer y ser invitado por nuestro ícono de la caficultura Juan Valdés a disfrutar de una deliciosa taza de café Te cuento, el profesor Yarumo me puso la tarea de buscar todos los stands de la feria Y me pareció súper interesante lo que están haciendo ustedes Te contamos un poquito de Tío Conejo, nosotros somos una empresa finca familiar ubicada en Manizales Estamos entre 1700 metros de altura sobre el nivel dermal y 2000 metros Donde hacemos también unos procesos de post cosecha Que son como una apuesta diferente al común de los clientes en solamente presentar café lavado ¿Y esos clientes de dónde son? Digamos que nos hemos apoyado en el ejercicio que hicimos mucho tiempo por fuera Vivimos mucho tiempo en Estados Unidos, estuvimos en el área de Washington DC Y nos dimos cuenta hace 5 años que los tostadores medianos y pequeños Estaban buscando una relación directa con los productores Ustedes tienen un vínculo directo con los compradores, tostadores de Estados Unidos Y ustedes producen acá mismo Y lo producimos acá, nosotros se los entregamos directamente a ellos en sus tostadoras La apuesta que hizo Suni Café fue fabulosa O sea, demostrar que 560 mil familias que le estamos apostando al café diariamente Tendríamos cafés que no eran resistentes a roya, era muy complicado de atacar Resultado de eso, hoy en día los cafeteros en Colombia, el 90% de los cafeteros Tenemos una variedad fascinante que se llama castillo Entonces, como nosotros estamos en el mundo del café especial Visitando a nuestros clientes puerta a puerta Nos dijeron, venga Ángela Ivanov Nosotros queremos que este castillo se exprese diferente Entonces empezamos a hacer pruebas en nuestra finca Y para nosotros, la mejor forma de demostrar que nuestro castillo se expresa Es a través de un proceso que hacemos en finca, en post cosecha Que es un proceso natural, entonces ¿qué hacemos? Cogemos la cerecita completa de nuestro castillo Y la ponemos a secar al sol Ángela, tú me contabas que exportaban a Estados Unidos Tienen contacto directo con ellos Pero entonces, ¿cuál es el rol de la federación con ustedes? Mira, nosotros respetamos mucho la institucionalidad Yo creo que la federación, CENICAFE, los comités, las cooperativas Cumplen una labor fundamental dentro de este engranaje Detrás de todo un proyecto hay un sello que se llama Café de Colombia Y sin ninguno de ellos, podríamos hacer el trabajo de posicionar Colombia como país Entonces, yo creo que la institucionalidad es fundamental Y yo creo que esa es la forma de crecer en país De crecer como región De crecer desde la institucionalidad, con los empresarios, con la academia O sea, esa es como la apuesta de país De otra forma es muy complicado que cada uno solito salga adelante Y bueno, ya hablamos de la institución ¿Tú qué mensaje le envías a los pequeños caficultores de Colombia? El ejercicio es como seguir haciendo las cosas bien Ayudarle a los otros para que entre todos podamos ser mejores Soltar la toalla nunca, o sea, atrás ni para coger impulso Además de que el café hace parte esencial de nuestra cultura colombiana Y de nuestra cultura, de nuestra economía, del planeta entero Yo creo que cada uno en su finca se sienta orgulloso de lo que está haciendo Que pruebe su propio café Que no vaya a la tienda a comprar café de otros Sino que consuma su café Y lo dices tú que hiciste la apuesta de venirte a Estados Unidos De regreso a Colombia Muchas gracias, Ángela No, a ti, qué bueno que pasaste por aquí Y nos vamos contigo con eso Claro, claro que sí Gracias Bueno, en esta feria he encontrado, aparte de encontrar amigos, buenos conocidos Hemos encontrado clientes importantes también Hemos podido concretar ciertos negocios Pero no solamente concretando negocios a nivel internacional Sino también tiendas especializadas en Colombia Que hoy en día están creando tiendas en diferentes partes del país de Colombia Gracias por eso y ahí estaremos girando por la feria conociendo el café Les cuento que soy un aficionado y me encantan los métodos de preparación Pero es que uno estar aquí con el método de preparación de Aeropress Del campeón nacional de Aeropress Eso lo sé de todos los días Rofe Juan Camilo, bienvenido a las aventuras de Proceder Hugo Papá Gracias, profe Aquí con ganas como que me hace falta un cafecito Ah, sí, lo vamos a hacer Nos va a preparar café el campeón nacional de Aeropress Pero, ¿qué es eso de Aeropress? Ah, pues que le cuente Juan Camilo A ver El Aeropress es un método de filtrado Que tiene su campeonato mundial Y bueno, este año me tocó a mí ser el afortunado para representar a Colombia Y bueno, vamos a un buen signo Entonces, ¿es como las olimpiadas del café o qué? Algo así Qué bueno Vamos a hacer un castillo de Medellín En Medellín hay varios sectores que tienen fincas Nos vas a ir entonces colaborando con la molienda Aquí estamos teniendo en cuenta De que es un café que está fresco Entonces la intención es molerlo grueso Darle una preinfusión larguita Cuéntenos, ¿qué es la preinfusión? Ingresarle una cantidad de agua a la cama de café Para que el café se pueda desgasificar Y no se genere en la bebida un tema de seco y astringencia Aquí lo que podemos hacer es O dejar esta cama de aire O eliminarla A mí me interesa eliminarla Sí Ahí vemos que va subiendo Exacto Ya tan bacán Aquí en el minuto 3 Vamos a comenzar con la extracción Y es el método invertido, ¿cierto? Exactamente Y empezamos a hacer la extracción Aquí la bebida lo que está es un poco concentrada ¿Qué características resalta este método de preparación? Pues dependiendo de los tiempos que uno tome Puede resaltar más los florales Puede resaltar más la acidez Puede resaltar más el dulce Y yo te digo una cosa, Juan Camilo Producir humo Todo el equipo de producción Vamos a estar dándole fuerza Y todo Colombia Las familias caficultoras Todo el país lo vamos a estar acompañando Como la selección Es que esto es un mundial Claro que sí De verdad, mi familia caficultora Mire, ¿cómo la vio pues, Sebastián? Buenísimo, oye Muchos éxitos Por Juan Camilo Por el café de Colombia Por ustedes, familias caficultoras Me contaba un doctor que usted me está haciendo la corresponsabilidad muy bien hecha De una parte fundamental Todos los días aprendemos más Y es esa parte académica de Colombia Expo 2018 Sí, profe ¿Cómo le parece que en este año Armamos una agenda académica? Y pusimos en los temas De aspectos que Zenicafé ha investigado Muy recientemente Él nos habló hoy De un tema muy bonito Que se llama Ecofisiología del café Y es como la planta funciona El tópico principal que yo expliqué Está relacionado con la origen del café Él habla del origen de la planta del café en Etiopía Y él dice que originalmente la planta de café en Etiopía Venía del bosque seco tropical Por lo tanto, la planta estaba acostumbrada a trabajar bajo sombra El café llegó a América hace unos 300 años Y él dice que 300 años es un periodo de tiempo muy corto En la evolución de una planta Por lo tanto, el planteamiento que él hace Es que la planta conserva una memoria Y esa memoria la hace poco eficiente en la fotosíntesis Porque hoy la sacamos de la sombra al sol Y le cambiamos las condiciones Pero a pesar de haber cambiado las condiciones Ella conserva una memoria de baja capacidad fotosintética Por lo tanto, él habló hoy de esa interacción Y cómo mejorar la fotosíntesis en los sistemas de producción de café Algo parecido, profe, a hacer más agronomía Y más productividad ¿Y entonces cómo manejamos el tema? ¿Qué recomendaciones hay? Si no es de champs, un café El profesor dice que como la planta tiene memoria Si nosotros dejamos la planta sola A que produzca con base en la memoria que ella tiene Ella va a producir poco ¿Por qué? Porque ella básicamente tiene que producir Un número de granos para sobrevivir como especie ¿De acuerdo, profe? Lo que el caficultor quiere hacer es Que esa planta produzca mucho más Porque el negocio de él es producir café Entonces él plantea que la tarea es que los productores Saquen a la planta de ese estado natural Él habla de una baja tasa de fotosíntesis Y ponerla a trabajar con mucho más esfuerzo Con mucho más rigor Por lo tanto, hay que aumentar la fotosíntesis Él muestra un camino muy importante Es usar la tecnología Para que haya una buena productividad Tiene que haber muy buena área foliar Tiene que haber un buen follaje En variedades resistentes El follaje por naturaleza es abundante Mucho más que en las susceptibles Entonces el planteamiento que él hace es Hay que asegurar que los cultivos tengan Una muy buena área foliar Sana, bien nutrida Donde la hoja dure mucho tiempo trabajando Para que hagan altas productividades Nos queremos que el fruto sal Nosotros no dicen que qué opinan Aprendido mucho Exacto Yo sé que ustedes también Porque es que mire Es que como que Cafés de Colombia Expo 2018 Y la parte académica fundamental Muchas gracias Yo que agradezco Por haber estado con nosotros Siempre es un placer cuando viene Nos acompaña Y comparte con nosotros Conocimiento y experiencia Mucho obrigado Muchas gracias Yo que agradezco Y espero volver más veces Cuanto obrigado Cuanto obrigado Bueno doctor Hernando Yo tengo que seguir aquí pues trabajando En Cafés de Colombia Expo Pero Neto pedirle un favor doctor Cuénteme profesor Usted por qué no me ayuda Con la parte académica doctor Usted está más yarubo que yo Ahí seguimos trabajando Listo Aquí lo cuente con eso Discuerden vea Toda la magia parte Desde cada empresa cafetera Y con qué Con más agronomía Más productividad Café de calos Buenísimo Vamos con el siguiente Entonces Les cuento que en esta feria Me he encontrado Pero con todo Cultura y folclor ¿De dónde vienen ustedes? Bueno yo soy De la Sierra Nevada Soy Ricardo Villafaña Cordonero indígena Arhuaco Y venimos pues a mostrar Toda esa riqueza Que tenemos en la región Caribe César, Guajira, Magdalena El Bolívar En un verso muy sincero Y a la vez muy bueno y sano Pa' todos los colombianos Todos somos cafeteros Un personaje al que quiero Su cariño siempre asumo Para el profesor Yarumo Orgullo del cafetero En mi verso siempre insisto Y hoy se lo dice el cantor Y un saludo pa'l monito Que es muy buen presentador ¿Qué has aprendido? He tenido relación con amigos Conocidos Expertos en el tema La gente de Cinecafé Que es increíble Todos sus conocimientos Es muy chévere Si quieres dejar un mensaje ¿Cuál sería? El café es Colombia El café es paz El café es pasión De Boyacá He escuchado un montón Sobre las variedades de papa Nairo Quintana Pero ahora podemos hablar También de café Tengo acá a Ricardo Nos va a contar Sobre la calidad Del café de Boyacá El café de Boyacá Es sin duda Uno de los mejores de Colombia Es un café de alta calidad Es un café excepcional Único a nivel nacional Allá el tema es Cafés de altura Cafés bajo sombrío Con una acidez muy buena Un café perfecto Bueno y cuéntanos Ricardo ¿Cuál es tu rol En el mundo del café? Bueno nosotros venimos De familia caficultora Somos una generación De caficultores Somos en este momento Cuarta generación Trabajando siempre con el café Dentro del proceso educativo En el que me formé Soy economista de profesión Vi que también Una manera muy bonita De seguir y contribuir A mi región A mi localidad Es aplicar mis conocimientos A mejorar la productividad La eficiencia Y todo el tema social En la agricultura Y en la caficultura colombiana En especialmente En mi localidad Nosotros tenemos También hemos desarrollado Nuestros productos Tenemos ya diferentes Cafés de todo Ya acá Somos 35 municipios productores Tenemos cafés De mi región Lengupá Miraflores Nosotros tenemos Nuestra propia marca Hay marcas de Jericó De Garagoa De Moniquirá Este es un tema Enorme y apasionante Mil gracias Ricardo Vale Hasta la próxima En Boyacá Boyacá Durante la feria Cafés de Colombia Expo 2018 Se realizaron Las premiaciones Del tercer Concurso Nacional De calidad Colombia Tierra de diversidad Un certamen Que busca Reconocer La excelencia Calidad Y diversidad De los cafés Del país En esta Versión Se presentaron 1,171 lotes De café Que buscaban Ser seleccionados Y reconocidos Como los mejores Del país Como pueden ver Esto ya casi inicia La premiación Del tercer Concurso Nacional De calidad Colombia Tierra de diversidad Oye Oye Esto es Mucha emoción Sebastián Se lo dije Es que esta es Colombia Y esta Este concurso Es gracias A que la Federación De Cafeteros De Colombia Se puso La camiseta Digamos En la tercera Versión Will Bienvenido Que le va a preguntar Ok Will ¿Por qué es que es tan importante El café colombiano Para él? El café colombiano Es muy bueno Excelente Me encanta el café de Colombia Eso dice todo Le encanta la Colombia Y le encanta el Perú de café Porque tiene unas características Muy especiales Están buscando un consumidor En Londres De un café colombiano Lo que la gente en Londres Lo que le gusta Al café de Colombia Es que Ok Will Nos está hablando Un poco de La importancia Que tiene para los consumidores En Londres El hecho de que Es un café de origen Un café de finca Y un café Que tiene una particularidad Perfecta Y a ellos les encanta Saber que eso tiene un origen Que tiene una particularidad Que viene de una finca Y no que si simplemente Un café cualquiera Que viene de otro Cualquier lugar Bienvenido a Colombia ¿Cuál es tu opinión About the Colombian Coffee? ¿Cuál es su opinión Del café de Colombia? This is my first time Being in Colombia And I'm the eyes Lo que está tratando De decir ahí Él es los ojos Del consumidor chino Él trata de mostrarle Lo que viene Desde Colombia Para mostrarle un poco El tema De la particularidad Del café colombiano Bueno En Estados Unidos No es tu primera vez acá Para él definitivamente Es una diferencia De comprarle A las pequeñas Las familias colombianas De mantener una relación Con ellas día a día Y lo ves acá mismo también Con esta gran energía Que tienen las familias acá Vendiendo su café colombiano Bueno ¿Cuándo regresas a Colombia Y estás dispuesto A comprar café de Colombia hoy? Definitivamente 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 En un muy emotivo evento Por un lado Se premió la categoría Grandes lotes Y por otro lado En la categoría De pequeños lotes Se premiaron Los atributos De acidez Cuerpo Suavidad Balance Y exótico Felicitaciones A las familias ganadoras Definitivamente La calidad Del atributo balance Es para De la tributo Jorge Antonio Arboleda Pero la fiesta No terminó acá Continuamos con una Muy emocionante Subasta En vivo Los mejores 31 lotes Fueron ofrecidos A los compradores Norteamericanos Colombianos Europeos Y asiáticos Ellos Pujaron Y tuvieron que pagar Altos precios Para llevarse Lo mejor De lo mejor Del concurso Nacional de calidad Colombia Tierra De diversidad Es que yo no se Si es mucho El amor La pasión La felicidad La admiración Pero recuerden Una cosa Es que los cafés Especiales Los hacen Las familias Capicultoras Especiales Y les cuento Una cosa Tolima La volvió A sacar Del estadio Mi amigo Dos Santos ¿Cómo está? Muy contento Muy feliz Venía con toda Con toda la energía Las ganas El entusiasmo Las ganas El entusiasmo Así como lo trabajamos Así veníamos Con esa Fuerza Dos Santos Esto es un trabajo En equipo Y la primera vez Que usted y yo hablamos Ustedes son de San Antonio Tolima Usted me dijo Pero es que el trabajo Que yo hago En mi empresa cafetera La calidad Con que producimos No solamente mía La hacemos Básicamente Entre dos personas ¿Quién es ella? Si la hacemos Entre dos personas Mi esposa Cuando no estoy Ella es la que Trabaja también El café Sabe lo mismo Que yo sé Ella es el eje De la empresa cafetera Que tenemos Pero venga Doña Luz Alba Cuéntenos Usted cómo se siente En este momento Muy contenta Y muy agradecida Con Dios Muy feliz Cuéntenos Cuál es el secreto Pues Porque es que Todo concurso Que se gana Que se presenta Todo se lo gana Lo que ande finalistas Vea Se ganaron Tres atributos De los cinco Que están En el concurso Porque lo que hacemos Lo hacemos Con mucho amor Y este es un gran ejemplo También de que El amor que tienen Tiene un resultado Muy positivo para todos Y además Esto es trabajo en equipo Que tenemos un invitado Muy especial Este hombre pagó 20 dólares Por libra Del café que ustedes producen Véntenos por favor Sebastián ¿Por qué te has pagado Tanto mucho por este café? Yo soy el juez De FNC Que él también fue jurado De esta selección de cafés Al ver el café Que tenían ellos No solo por su balance Por su citrides Le pareció un café Maravilloso Fantástico Y para él Eso es como un Mensaje para ellos Del reconocimiento Que tiene este café Del valor que tiene para él Y por eso es que pago así Producir café de calidad Vale la pena Más agronomía Más productividad Todos comprometidos Con la calidad Y la productividad Del café de Colombia Esto es un gana-gana Entre todos ¿Qué le quieren decir a él? Le agradezco Porque tú encuentras Nuestra calidad Y sabe que Se lleva un buen café Gracias a ustedes Porque todo el esfuerzo Que ustedes pusieron eso Demuestra el café Que tienen ahora Gracias a ustedes El apoyo para la caficultura No es solamente para nosotros Sino para San Antonio Para el Tolima Y para el mundo ¿Qué va a pasar ahora? Imagínense Si trabajamos con tanto amor Antes de estos premios Pues De ahora en adelante Con más amor Más entusiasmo Y decirle a la caficultura Que sigamos adelante Pasando las verdes Y las maduras Estamos unidos Trabajando como una sola La gran familia caficultura colombiana Y es que es muy sencillo Lo más importante Que tiene el cultivo del café Es quienes los producen Las familias caficultoras Y sobre todo Que los cafés especiales Lo producen Familias especiales Por el momento Esta aventura Llegó a su fin Pero no se pierda La segunda parte De la feria Cafés de Colombia Expo 2018 Nos vemos en la próxima Aquí en las aventuras Del Profesor Yarumo Federación Nacional De Cafeteros de Colombia